buenas a todos estamos aquí en una partida de división 2 de la mano de ubisoft vamos a hacer la misión de raibund house de la mano de toro y de cejo tanito como queráis chicos vamos adelante vamos en principio tenemos que investigar la zona los problemas han matado un hijo verdadero con lo cual serán los colmillos negros si no me equivoco no lejos eso tampoco son tirando un pen perfecto alguien me está dando y me lo veo vale vale ya estamos vale han dejado balas especiales que de momento no hemos utilizado aún en toda la partida en el momento que las utilicemos será complicado chicos bueno por aquí no hay nada PJ se ha encontrado aquí algo dentro me marca un dispositivo portátil pero no sé exactamente dónde tiene una mochila no sé exactamente voy a reventar la corretta que la he dejado fuera está aquí arriba el dispositivo está aquí arriba el dispositivo dónde exactamente no lo sé en dónde estás tú ven Rubén que estamos abajo aquí aquí está el dispositivo donde estoy yo pues cogerlo y vamos abajo ah es por el CJ o no que hay que hay abajo hay abajo algo no hay nada Rubén aquí arriba donde estás vale pues aquí arriba donde estoy yo está el dispositivo aquí justo aquí si lo queréis coger todo esto es una jodienda Mendes no iba a arreglar las cosas eso seguro ahí tienes razón ahí ahí está tú le tienes ya todo el dispositivo este vale vale y ahora yo creo que no que a lo mejor es abajo CJ se ha metido dentro de es abajo ¿no? quizás es abajo porque a ver marca por aquí pero a lo mejor es es abajo ¿no? o hay que ir para arriba hay que ir ah no se puede hay que ir abajo eh hay que ir abajo hay que ir abajo pero me marca arriba marca arriba sí sí aquí fuera aquí fuera aquí fuera aquí fuera aquí fuera ahí peña los veo los veo los tengo tirado necesito munición te tengo quiere quedarse quieto el objetivo está por ahí corregeando dale al ahí perfecto todo ahora vendrán de frente bueno dejo la torreta ahí que siga disparando vendrán por arriba mira estoy viendo mi torreta está ayudando perfecto bajan más eh donde está CJ uff y por mi lado también un minuto bajan más eh por las ventanas bajan por las ventanas vamos a ver si te vas a hacer el 5% vale 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 vamos a punto viene el rubio muerto muerto donde está el otro me falta gente vale ya está me falta gente que no la veía tío no la veía no la veía no la veía vamos a reventar la torreta chicos vale 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 vamos a luchar por aquí un poquito he dejado cosillas de estos chicos bueno balas especiales aquí han dejado un componente lila protocolo defensivo de resistencia que no sepa que sirve esto es un chaleco utilitar el reforzante bueno hay que sobrecargar los puertos de carga de drones que hay que darle otra vez al ordenador si dale vale nos ha reventado todos ahora hay que conseguir información sobre los colmillos negros no se hacia donde nos marca voy a reventar la torreta ah vale aquí si a la que voy a vamos a bueno habéis reventado drones si vale habéis mirado por allí si hay algo no, no hay nada no hay nada el CJ ha abierto algo por aquí vale nada de interés vale me imagino que habrá que bajar por las cuerdas ¿no? pues hacia abajo chicos tenemos reabastecimiento aquí nada conseguir información sobre los colmillos negros esto aquí ya empieza a venir hay que darle al PC bueno y ya solo nos queda salir de Raymond House pero no habrá nada por aquí donde ha ido el CJ mmmm aquí hay que pulsar un botón mmmm aquí hay peña tenemos un tanque tenemos un tanque chicos ya está ya está ya está lo he reventado lo he reventado vale vienen más vienen más tengo una a la espalda que no puedo vale está sueltado un drone que lo voy a reventar vale drone muerto vale y es que estas pero me hace gracia porque había una cuerda para bajar en el ascensor me pregunto me pregunto donde llevará no era era otra no antes de entrar aquí vale muerto vamos a lootear todo lo que hayan dejado por aquí en donde fondo a la derecha no toro toro espérate un segundo aquí hay un cofre de los colmillos negros a ver quien tiene llave donde estoy yo yo no tengo llave yo no tengo la llave ¿tenéis vosotros o no? no te vayas ¿dónde está? aquí 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 justo aquí justo aquí no pues nada vale pues aquí he visto un par de cofres que no sabéis del fejota he visto el fejota ya ya y aquí no me han dejado nada tampoco bueno pues nada seguimos pa'lante va no ¿dónde está el cuartito? ah vale ya lo veo aquí ¿no? ¿dónde estoy yendo? vale ya está ya está cogida venga vámonos aquí aquí habrá jarana bueno misión cumplida chicos espero que os haya gustado este vídeo de esta misión Raymond House y nada si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros al canal gracias buenas buenas gotcha global 4 4 4 4 5 6 5 6 6 7 7 7 9 Gracias por ver el video.